Hola amigo, por aquí estoy. Bueno, en esta ocasión me han pedido de enseñar como armar un arco iris. Bueno, este video es un video sencillo, rápido y así. Entonces, mira que te digo. Yo lo hice así primeramente, de unirlo en la pared. Así se queda solo. Debe quedarte algo así. O si lo quiere alargar, también lo va pegando así. Bueno, si tiene ayuda, alguien te lo puede alargar ahí, mientras tú puedes unirlo. De lo contrario, lo haría solo. Yo cogí esto. Y aquí, como siempre, llega mi ayudante. Bueno, pego esta primera de aquí. Lo pegamos lo más que se pueda. Digamos que sería así. Quédate ahí, mi amor. No suba, ni intente. Luego, ya como tenemos este lado un poco pegado. Pero mami, ¿qué haces? Un arco iris, mi amor. ¿Cómo es? Sí, mi amor. No es. Pero te dije que no te subo, mi linda. Pero aquí me subo. Sí, es que, mi amor, ok. Y luego de returarlo, por igual, unen así. Bueno, aquí en medio no harían esto, porque esto se va a tapar ahora. En el próximo video van a ver cómo se tapa. Y si le queda un poquito abierto, pueden unirlo con la pega. O si no, con silicona abierta. Solo lo unen así, que de cierre, como ustedes lo quieran. Pero es más o menos, vamos a pegar así. Y nos vemos en el próximo video. Ya le he traído el otro. Y van a ver cómo quedan. Bye.